No voy a permitir que tú me hagas quedar mal Y que la gente en la calle me falte al respeto Y que digan que a la mujer de Ramírez se la coge cualquier bolsa No, eso no es así, porque yo no he hecho nada No me hables así, yo te vi Escucho el honor por una obligación Cero cita red y historia de traición Tres huevos, tenudos, chortes Mientras viví en casa, si se concretaba Ciertos motivos me abandonaron Sus amistades, los asesiné Me ha ido a la alba, me ha ido a la alba Y en mucho tiempo nadie escurrió Nadie escurrió Nadie escurrió Nadie escurrió Tragédia, disputa, violencia 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 Tragédia, unita, lita, lita, titan Mis 41 días, violencia Tragédia, división ¡Clar銀xéntrica, violencia Tragédia, disputa, violencia Tragédia, disputa, ant Aviance Tragénsí, company y sharp in charge Tragénsí, quickly Trajeo, elimination 23 años tendré que bajar Nadie se cobre impure a mi mujer Y no me arrepiento de noticias y ayer Se encuentra el suicidio, nada que ver Esto es solo mi venganza ¡Venganza! 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 Mamera 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 Soy el monstruo de Mamera Soy el monstruo de Mamera Te acostabas con los tres Y por eso mató a los tres Eso no es verdad